Hey, saludos, aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer. Esta vez estamos en Venice Beach, aquí en California, en la famosa playa de Muscle Beach. Y nada, aquí disfrutando en el día de hoy con mi familia, que estamos en vacaciones. Regresamos allá a Texas el martes o el miércoles. Pero nada, solamente quería compartir con ustedes, déjenme compartir el área de la playa. Ok, hoy el día está perfecto. Ok, y nada, solamente quería hacer este video para que, pues, dejarle saber que usted puede hacer todo lo que usted quiera. Hey, saludos Pedro, aquí hoy en el día, o sea, en el día de hoy estamos en Venice Beach. Por fin encontré un poco de señal porque, por alguna razón, tengo más que 4G aquí en donde estoy. No tengo LTE, pero, pues, gracias a Dios por ahora está funcionando el video, si no me equivoco. Pero nada, aquí contándole a la gente lo que nosotros estamos haciendo, Pedro. Desde la casa y como muchas personas están cambiando su vida con nuestro sistema de múltiples fuentes de ingresos. Y lo mejor de todo es que, a pesar de que yo estoy en vacaciones, puedo trabajar en mi negocio. Puedo seguir trabajando en mi negocio desde acá, desde California, en piloto automático. Todo, todo trabaja perfectamente, trabaja solo. Ya tengo mensaje que la conexión se está poniendo baja. Deja de moverme de nuevo para donde estaba. Pero nada, solamente le estaba diciendo, dejando de saber a las personas que, este es el mejor sistema que usted puede encontrar. Si usted quiere cambiar su vida, si usted nunca ha generado ingresos desde su casa, si usted, bueno, aquí tengo mucha señal, si usted nunca ha generado dinero en el negocio que usted tiene actualmente, esta es su oportunidad para generar ingresos. Yo sé que probablemente usted ha escuchado esto anteriormente, pero tenemos ya muchos testimonios, muchas personas que han cambiado su vida con este sistema de múltiples fuentes de ingresos. Y al igual que le dije, yo hoy ya he generado 350 dólares. Aquí son como las 3 de la tarde, creo, aquí en California. Ya he generado como 350 dólares en el día de hoy. Y yo no he hecho absolutamente nada. Este es el primer video que estoy haciendo para hablar con ustedes. Y hoy no he tocado, bueno, desde que he estado acá en vacaciones, yo no he tocado mi laptop. He hecho varios videos utilizando mi celular, pero no he tocado mi laptop. Y hoy, como le dije, este es el primer video que hago. O sea, lo primero que estoy haciendo, que tiene que ver con trabajo, con mi negocio, pero ya he generado 350 dólares, todavía falta el día completo. O sea, lo que significa que este negocio corre en piloto automático. Nosotros se lo configuramos. Pedro, que él está en este momento viendo este video, y yo somos los que corremos el grupo de Facebook. Nosotros le ayudamos a configurar su sistema. Y usted solamente... Tengo otra vez conexión baja. Facebook tiene problemas, ellos tienen que arreglar eso, porque hay mucha conexión baja. Pero anyway... Usted tiene que hacer unos simples pasos, ¿ok? Unos simples pasos. Y haciendo esos simples pasos todos los días, usted va a generar ingresos desde su casa. O sea, esto es sencillo. Si usted está de acuerdo con perder su vida trabajando 30, 40 años para alguien, y jamás y nunca va a lograr lo que con este sistema muchas personas han logrado. Por ejemplo, yo, que me estoy generando sobre 4.500 dólares mensuales, yo estoy seguro que muy pocas personas con un trabajo generan esa cantidad de dinero. Pedro, yo le aseguro que si usted se une a nosotros, si usted se une a nuestro equipo y sigue el entrenamiento, yo le aseguro que usted va a ser otro testimonio para nuestro equipo, ¿ok? Ya Pedro tiene su testimonio, ya Pedro está cambiando su vida. Pedro ya está trabajando para convertir esto, en vez de su plan B, en su plan A. O sea, él trabaja para una compañía reconocida que son farmacias, él es supervisor, y ya le está trabajando para convertir esto de Internet Marketing en su plan A. Le está funcionando, está teniendo buenos resultados. Ahora, queremos que usted también sea un testimonio para nuestro equipo. También queremos que usted dé su testimonio en nuestra página, en nuestro grupo, porque queremos ayudarle a cambiar su vida. ¿Ok? Pronto, si Dios quiere, yo no sé si Pedro está disponible, para hacer un webinar en unos minutos. Esta vez yo no voy a poder compartir la pantalla, lógicamente, porque estoy en mi celular. Pero podemos hablar un rato sobre lo que es el sistema y sobre lo que nosotros hacemos para que usted tenga, pues, una idea de lo que nosotros hacemos. El saludo, Pinson Loco. Bueno, si quiere, yo lo puedo añadir al grupo. El número de teléfono mío está en la descripción de este video. Lógicamente, no me llame ahora porque estoy haciendo este video y me va a tumbar el video. Pero mi teléfono está en la descripción de este video que estoy haciendo ahora mismo en vivo. Como le dije, espera como media hora o una hora y me llama y ahí podemos hablar un poco más. Pero lo que nosotros hacemos prácticamente es enviar personas a nuestro sistema. o sea, enviar tráfico a nuestro sistema que el tráfico es simplemente personas que ven en nuestras páginas. Tengo otra vez conexión baja y el sistema se encarga de hacer la venta y todo es en el internet. O sea, yo trabajo completamente 100% en el internet. Ok, ahora tengo buena señal. Yo no sé si se entendió lo que dije porque el celular me estaba diciendo que tenía conexión baja pero todo lo que yo hago todo lo que nosotros hacemos es 100% en el internet. Tenemos el sistema de mercadeo que se encarga de las ventas en piloto automático. Como dije, espíritu loco si me puedes dar una llamada mi teléfono está en la descripción de este video. Si me puedes dar una llamada en media hora o una hora en lo que termino este video que estoy en vivo podemos hablar un poco si quieres puedo añadirlo al grupo de Facebook que tenemos en Facebook que ahí tenemos más información sobre lo que nosotros hacemos. No sé a qué usted se dedica pero podemos hablar más tarde. Otra vez tengo conexión baja. Lo que pasa es que aquí no tengo LTE en donde estoy. Tengo más que 4G y se entendió. Bueno, muchas gracias Pedro. Sí, pero la señal no sé últimamente estoy teniendo problemas con Facebook que la señal viene y va. Hoy lo entiendo porque donde estoy pues no tengo LTE solamente tengo 4G. Ahora supuestamente se arregló. Pero nada, pistón loco cuando pueda. El teléfono mío está en la descripción igual que le comenté anteriormente me da una llamada y podemos hablar y le explico exactamente cómo trabaja. También voy a unirlo voy a añadirlo al grupo que ahí tenemos más información de lo que hacemos. Pero es simplemente seguir el entrenamiento enviar personas a nuestras páginas y nuestras páginas se encargan de la venta. Nosotros trabajamos para múltiples compañías tenemos un sistema de múltiples fuentes de ingresos y todo trabaja prácticamente en piloto automático. El único trabajo de nosotros es simplemente enviar si te oye solo es la visión del video. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al igual que dije no tengo mucha señal donde estoy y por eso es que a lo mejor a veces como se paraliza el video y solamente se escucha la voz. Pero no sé si me está escuchando ahora el teléfono mi teléfono está en la descripción de este video déjame ver bueno voy a escribir mi teléfono aquí también 2 14 3 2 6 7 4 3 0 ahí escribí mi teléfono como le dije no me llama ahora porque estoy en vivo y si me llama pues va a tumbarme el video pero me llama dentro un rato y podemos hablar con calma yo voy a estar todo el día hoy en la playa si no si no le contesto vuelvo y lo llamo bueno nada esto es sencillo nosotros lo que hacemos es enviar personas al sistema el sistema hace la venta no hay que hacer no hay que ser un astronauta para hacer esto o sea esto nosotros tenemos personas sin sin ningún tipo de experiencia que están teniendo resultados por ejemplo Pedro que está ahora mismo viendo este video él nunca había hecho esto y él él está teniendo excelentes resultados y no tan solo eso él trabaja él es supervisor de una tienda o sea una farmacia reconocida en Puerto Rico y como quiera en su tiempo libre él él está trabajando su negocio y está teniendo excelentes resultados con nuestro equipo que esto cualquier persona que tenga el deseo de superar que quiera cambiar su vida pueda hacer esto en su tiempo libre o sea esto no necesita mucho tiempo pero pero nada esto es sencillo esto si usted quiere cambiar su vida nosotros podemos ayudarle si usted ha hecho algo parecido a esto o sea trabajar desde la casa anteriormente y nunca ha tenido éxito o nunca ha triunfado o si en estos momentos o si en estos momentos estaba trabajando o tiene un negocio desde la casa y no ha tenido resultados yo la aseguro que nosotros iba a tener el resultado nosotros utilizamos una herramienta que se llama un rotador que le garantiza le garantiza ventas o sea siempre y cuando usted trabaje le garantiza ventas a esas personas que están trabajando el negocio y lo que hace el rotador es que rota a todas las personas que tenemos en el equipo a todas las personas que están trabajando que están en el equipo y simplemente ese rotador empieza a colocar ventas debajo de la siguiente persona eso es un bono adicional que estoy dando para nuestro equipo Pedro no sé si estás ahí todavía ya que estoy aquí podemos hacer un webinar más o menos en 10 minutos o 10 o 15 minutos estás ahí Pedro oh perfecto si estás ahí bueno pues perfecto ya esto era lo que quería hacer quería compartir con ustedes lo que estaba haciendo en el día de hoy aquí en la playa reconocida que se llama Muscle Beach que es en Venice California el día está perfecto y en media hora ok perfecto no hay ningún problema Pedro eso está perfecto pero nada entonces esto era lo que quería compartir y hablamos más tarde en el webinar para esas personas que tuvieron este video muchas gracias muchas gracias por su tiempo gracias por compartir con nosotros yo voy a ir preparando el webinar que vamos a hacer en media hora el webinar en vivo que vamos a hacer en media hora y lo vamos a compartir en Facebook esta vez yo no puedo compartir mi pantalla para enseñar las evidencias de ingreso y enseñar varias cosas que pues que me han pasado o sea a mi me gusta cuando yo hablo hablar con prueba porque en el internet hay muchas personas que hablan mucho pero en realidad no enseñan pruebas a mi me gusta enseñar pruebas pero en este caso o sea hoy como no no tengo la laptop conmigo pues se me va a ser imposible compartir la pantalla pero nada yo voy a tratar de buscar un sitio con mejor señal para entonces hacer el webinar con Pedro pero muchas gracias a los que estuvieron en vivo gracias por su tiempo gracias por estar con nosotros Pedro como siempre muchas gracias que siempre está pendiente ahorita vi que existe un video pero cuando intenté entrar para verlo en vivo ya había terminado el video pero nada muchas gracias y que tengan un buen día gracias